¡A la cima! ¡Rifles! La batalla intensa para perfeccionar el último instrumento de combate. Un arma que cambiará la forma en que se pelean las guerras y transformará a los Estados Unidos. La invención del revólver. Armas. Colt vs. Smith y Wesson. Mentes brillantes. Muchacho, quiero que seas respetuoso con todas las personas que conozcas en este barco. Cuídate, pero sé respetuoso. ¿Me entiendes? Bueno, aquí está. Un trabajador bueno y fuerte. Un muchacho problemático de 16 años de edad es enviado lejos de su hogar. Al otro lado del mundo, a Calcuta, India. Su nombre es Samuel Colt. Sam Colt provenía de un origen difícil. Su madre murió cuando él tenía siete. No tuvo estudios formales, pero le gustaba desarmar cosas y volver a armarlas. También le gustaban los explosivos. Era una especie de bromista y eso lo metió en muchos problemas. Su padre espera que el viaje le enseñará a Colt sobre la responsabilidad y que aprenderá un oficio como marinero. Pero en lugar de eso, el viaje llena a Samuel Colt con otra inspiración. A Colt le fascinan las armas y cree que debe haber una forma de mejorarlas. ¡Fuego! A principios del siglo XIX, las batallas se peleaban con sables y mosquetes de un solo tiro. El mundo de las armas está listo para una revolución. Tenías que cargarla desde la parte superior del arma y tomabas un cartucho completo que era pólvora, el proyectil y papel y lo colocabas en el fondo del barril con una vara. Así que cargar las armas de un solo tiro no era tan eficiente. Te tomaría como un minuto o algo así para cargar tres tiros si fueras muy bueno. Colt tuvo una idea revolucionaria que fue inspirada por el volante del barco. Él ve que los mecanismos que se utilizan para dirigir y controlar estos barcos tenían ruedas dentadas y cuando ellos giraban la rueda, ésta se inclinaría y estas ruedas dentadas lo mantendrían en su lugar. Colt imagina un arma de fuego con un cilindro que puede girar después de cada tiro y mantenerse en su lugar y luego ser disparada de nuevo, varias veces. Es el principio del revólver. Cuando Colt regresa a los Estados Unidos, es un hombre joven decidido a convertir su visión en realidad. Vamos, bebe un trago. Pero primero necesita dinero. ¿Y qué tal otro? Mi nuevo revólver funciona de la misma manera. Siempre está cargado. Esto revolucionará el mundo. Él es un vendedor consumado. Cuando Sam Colt venía a pedir dinero, era tan desmesurado y tenía una personalidad tan única que se ganaría por completo a quien sea que se lo pidiera. Gracias a las inversiones de su familia y amigos, Colt consigue recaudar 230 mil dólares, el equivalente a más de 6 millones en la actualidad, y comienza a desarrollar su revólver. ¿Qué opinas? ¿Estoy en el camino correcto? Hubo fallas al principio. No quieres que exista una posibilidad de tirar del gatillo de un revólver y que salga más de una bala disparada al mismo tiempo, o incluso hacer explotar el cilindro. Pero Colt no se rinde. ¿Cómo va todo ahí, Jim? ¿Bien? ¿Se ve bien? Él mejora su diseño. Y en 1836 se le otorga una patente que lo conduce a un arma de fuego de repetición calibre .28 de 5 tiros con un cilindro giratorio, la Colt Patterson. Y es algo que la industria de las armas de fuego nunca ha visto. Las noticias del invento de Colt se propagan rápidamente. En la cercana Massachusetts, otro joven se embarca en una carrera que lo pondrá en rumbo de colisión con Colt. Y los hará rivales para toda la vida. Su nombre es Daniel Wesson. Toda su vida, Wesson ha estado fascinado por todas las cosas mecánicas. En 1842, se convierte en aprendiz de uno de los primeros artesanos de rifles de la época, su hermano mayor, Edwin. Daniel veía a su hermano Edwin como su héroe verdadero, como un hombre del que podía aprender más acerca de la destreza del maquinista y cómo hacer las mejores armas de Estados Unidos. Como Colt, Edwin desarrolló su propio revólver. Mira. Tu pieza es artesanal. Perfección. Probablemente sostener esa arma cambió todo para Daniel. Al mirar el arma en sus manos, vio el potencial y vio la emoción del invento. Y en definitiva dio lugar a todo lo que él inventó. Pero a los Wesson los retrasa una cosa. Sam Colt, él tiene la patente. Así que controla el mercado. Así que si quieres entrar en el mundo del revólver, será mejor que inventes algo diferente. ¿Qué es lo que se llama? 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 El negocio de Colt está en apuros. Pero a unos 3.000 kilómetros de distancia, una guerra nueva está a punto de cambiar su suerte. En el estado nuevo de Texas, el capitán Samuel Walker y sus Rangers de Texas combaten batallas fronterizas constantes con el país de México. Para Walker y sus hombres, el tiempo que toma recargar y disparar un arma de fuego es a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Vamos, súbenos ya! Pero Walker posee un tipo nuevo de arma que podría cambiar el rumbo de la batalla. Sam Walker comenzó a experimentar con el uso de esto. Es como, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es esta arma secreta? Esto es algo que nunca antes vimos. No tienes que tener solo un tiro. No tienes que cargar el arma cada vez que disparas. Tienes algo que puedes cargar con varios tiros. El revólver se va a la guerra. Mentes brillantes. Samuel Colt patentó y fabricó el primer revólver. Ahora, lo prueban en el frente. Los Estados Unidos están en guerra con México. Y los Rangers de Texas ahora tienen el arma que podría cambiar el rumbo a su favor. El revólver Colt Patterson. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Saquen sus pistolas! Por cada tiro que los mexicanos disparan con sus rifles estándar, los hombres de Walker pueden disparar cinco. Es el comienzo de una nueva era en la guerra. Estaban acostumbrados a oír un disparo. Y después, todos luchaban para cargar y luego el siguiente disparo. Pero imaginen escuchar... ¡Bang, bang, bang! Debió ser algo increíblemente poderoso y algo exageradamente intimidante. Samuel Walker está decidido a conseguir tantos revólveres nuevos como pueda. Mientras que el inventor del arma está al borde de la quiebra. Él estaba acabado. Se fue a la quiebra. Su familia invirtió en él y lo perdió todo. Tengo autoridad para comprar armas. Lo escucho. ¿Cuántas de esas puede entregar en cinco meses? ¿Cinco meses? Le daré diez mil en cinco meses si el precio es correcto. El pedido de Walker es lo que Colt necesita. Pero el trato viene con una condición. Walker quiere que Colt mejore su revólver, que lo haga más largo y le dé seis tiros en lugar de cinco. Con más poder para matar en una sola ronda. El revólver pasó por el proceso de influencia del usuario. El revólver pasó por el proceso de la quiebra. El revólver pasó por el proceso de la quiebra. El diseño, como también el uso práctico. Ellos juguetearon con este invento. Colt acepta hacer un modelo nuevo. Pero para producir el pedido masivo, sabe que va a necesitar ayuda de uno de los mejores fabricantes de armas de fuego en el país. Fábrica de rifles de Edwin Wesson. Edwin Wesson. Daniel, mi hermano no está. Ah, Samuel Colt. Si quieres pensar sobre esta situación en la que Sam Colt conoce a Daniel Wesson por primera vez, debes saber que son dos personajes totalmente distintos. Tienes a Sam Colt, que es extrovertido, y tienes a Daniel Wesson, que es un poco reservado. Venimos aquí por cañones. Las especificaciones faltan, pero es un contrato militar. ¿Para rifles? Revólveres. Necesitamos cinco mil en los próximos seis meses. ¿Pueden con ese número? Cinco mil... Mil estará bien por ahora. El nombre Wesson es más conocido por fabricar rifles. Ahora, al trabajar con Samuel Colt... ¿Qué tal si movemos esto medio centímetro hacia atrás? Edwin y Daniel están a punto de entrar en el negocio de los revólveres. Con el uso de los cañones de Wesson, Colt elabora un revólver calibre .44 de 2 kilos y 70 gramos. Ahí está. Llamado el Walker, en honor al hombre que lo hizo posible. Incrementé la pólvora negra a 60 granos. Y el barril a 23 centímetros. La Colt Walker es un arma mucho más pesada, de un calibre más grueso que el original de Colt. Pero estos Ranger de Texas podrían manejar este tipo de arma de fuego. Muchos consideran al revólver Walker como la pistola más poderosa de su época, con una potencia de disparo que no se igualará por 90 años, hasta el lanzamiento de la Magnum .357. Con el comienzo de la guerra de México y los Estados Unidos, el gobierno estadounidense adquiere mil pistolas Colt Walker y el negocio de Colt se dispara. Fábrica de rifles de Edwin Wesson. El éxito de Colt Walker mostró el futuro del negocio de las armas de fuego. Daniel y Edwin Wesson están decididos a no quedarse atrás. Los Wesson pasaron años en el desarrollo de su propio revólver, uno con un cilindro que avanza cada vez que se le ala el martillo hacia atrás. Y con la patente de Colt a punto de expirar, se preparan para hacer público su diseño. Edwin y Daniel Wesson están listos para dar a conocer el revólver de última generación y competir con Samuel Colt. Mentes brillantes. El revólver Colt Walker de Samuel Colt ayudó a los estadounidenses a ganar la guerra de México y los Estados Unidos. El campo de batalla nunca será el mismo. y tampoco lo será el negocio de la fabricación de armas. Colt aún posee la patente del revólver y continúa innovando. En 1848, da a conocer el dragón, nombrado en honor a la unidad de infantería del ejército que lo pide. El dragón es un éxito inmediato y el nombre de Colt se convierte en sinónimo de revólveres. Sam Colt creó una marca en torno a sí mismo y lo que trataba de establecer con eso era que él era el jefe. Él era la marca. Cuando lo veías, pensabas en éxito. Pero la idea más revolucionaria de Colt no está en su nuevo diseño. Está en cómo lo construye. Samuel Colt fabricará su revólver de última generación en una de las primeras líneas de ensamblaje del mundo. La genialidad verdadera de Colt no era sólo el revólver. Era su increíble sistema de fabricación y en lugar de hacer a mano estos instrumentos uno a la vez, hacían lotes y luego estas partes se producirían tan numerosamente que realmente revolucionó el proceso de fabricación. Ahora, una de estas armas no está a la altura del estándar de Colt. Elija usted. Incorrecto. Es esta. ¿Ve la mancha? Yo no permito que salgan imperfecciones de mi fábrica. Mientras Colt comienza a producir en masa sus dragones, Daniel y Edwin Wesson todavía hacen sus armas a la antigua, a mano. ¿Cómo vas, hermano? Los Wesson dependen de los pedidos regulares de rifles del ejército para mantener próspero su negocio. Pero también comienzan un ciclo de producción limitada de un revólver nuevo. Es algo en lo que los hermanos trabajaron juntos por años. Daniel Wesson Daniel Wesson y su hermano mira esto. Se esfuerzan por hacer algo, el arma de fuego con él, mejor disparo y la mejor calidad posible. Las patentes de Samuel Colt están a punto de expirar y los Wesson tienen todo lo que necesitan para entrar en el negocio de los revólveres con su diseño. Pero Samuel Colt contraataca. Caballeros, les presento el fallo oficial. Los competidores, por favor tomen nota y desistan inmediatamente de la venta de cualquier arma de fuego giratoria, excepto las fabricadas por Colt en Hartford. Procederé contra ustedes y los haré responsables por daños y perjuicios en caso de que persistan con la venta de cualquiera de dichas armas. Las patentes de Colt se extienden por siete años, lo que le permite continuar con la monopolización del mercado del revólver. Para los Wesson, que vertieron una fortuna en su nueva arma, es un revés devastador. Por favor, discúlpenme. No más preguntas, caballeros. Pero un golpe aún más fuerte está por venir. En enero de 1849, Edwin Wesson muere repentinamente de un ataque al corazón. Daniel perdió a un hermano al que idolatraba. El hombre que le enseñó todo lo que sabe acerca de hacer armas. Su socio en un sueño compartido. Daniel Wesson, aunque tuviera una mente individual y brillante por mérito propio, en realidad recibió el auxilio y la ayuda de su hermano a lo largo del camino. Ahora su hermano se ha ido. Los Wesson recibieron grandes préstamos para financiar su arma nueva, lo que dejó a Daniel con una montaña de deudas que no puede pagar. A Daniel Wesson no le queda otra alternativa que vender la compañía que él y su hermano trabajaron tan arduamente para construir. Este tipo de verdad recibió un golpe. Su hermano muere, pierde la compañía. En verdad, está perdido en este momento. Parece que Daniel Wesson nunca se recuperará. Pero está a punto de conocer a un hombre que cambiará su destino y lo ayudará a crear uno de los nombres más famosos en el mundo de las armas. Horace Smith Daniel Wesson Mentes brillantes Samuel Colt es más poderoso que nunca. La demanda de su revólver crece y su dominio sobre la industria de las armas estadounidenses obligó a su competencia Daniel Wesson a salir del negocio. Tras la muerte de su hermano y socio a Wesson no le queda nada pero se rehúsa a dejar de luchar. Con las patentes de Colt en su lugar Wesson tiene que tener una nueva idea si quiere dejar su marca en el mercado de las armas. Él tomó todo el conocimiento mecánico que tenía y siempre se inspiraba para mejorar el diseño de un arma de fuego y siempre buscaba algo que hacer. Para evitar las patentes de Colt Wesson se enfoca en cómo dispara. Para disparar una bala de plomo el revólver de Colt enciende la pólvora negra al golpear una cápsula fulminante. tres piezas separadas para cada tiro pero Wesson imagina otra manera con todos los tres pasos combinados en un solo paquete una bala autónoma. El orgullo y la alegría de Daniel Wesson es el cartucho autónomo y mecánico que nunca antes se ha visto. La idea es un fuego en su cerebro y él hará que esa idea suceda. Si Wesson puede convertir su idea en realidad finalmente le dará una ventaja sobre Samuel Colt. pero Wesson no es el único innovador. Polvoray bala al frente se va de atrás recargar será mucho más rápido. Uno de los empleados de Colt Rolling White se le acerca con una innovación. A Rolling White se le ocurrió la idea de un cilindro perforado que te permitiría cargar el arma de fuego desde atrás. No es algo que Colt tuviera. El fuego de un tiro disparará cada cámara. Es peligroso. Con un monopolio casi total del revólver Colt no está listo para arriesgarse con algo nuevo. Mi papá solía decir que no hay nada tan vulnerable como el éxito afianzado. Algunas veces si una empresa siente que no tiene competencia real se vuelve complaciente y finalmente puede ser aniquilada por una benedizo pequeño que aparezca con un producto mejor. Rechazado por Colt Rolling White lleva su idea innovadora al hombre que tiene la intención de ser el mayor rival de Colt Daniel y el hueso. ¿Por qué sonríes? Por tu oferta. Ni siquiera estás cerca de lo que tenía en mente. ¿Tú construirás el arma? ¿Tienes una fábrica escondida en alguna parte? Te daré un minuto a solas. Fue una jugada de poder muy inteligente por parte de Daniel Wesson. Él tenía el mecanismo. Todo lo que tenía que hacer era pagar una regalía. Él ganó. Wesson continúa con la prueba de su revólver nuevo. Pero con su compañía fuera del negocio, él aún está en busca de un socio que lo respalde financieramente. Parece que las palancas están muy ajustadas. Bien, arréglalo tú. Horace Smith. Daniel Wesson. Horace Smith es un fabricante de armas consumado que trata de entrar en el negocio de los revólveres. Buen disparo. En el blanco. Como Wesson, Horace Smith es ambicioso y está decidido a vencer a Samuel Colt. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestro futuro. Se convierten en socios. Es extraordinario. Y nace uno de los nombres más emblemáticos en la fabricación de armas. Daniel Wesson tenía éxito por mérito propio. Pero cuando tuvo alguien más con él, eso fue magia. Horace definitivamente llenó un vacío y ayudó a impulsar las ideas de Daniel Wesson mucho más lejos de lo que él hubiera hecho de no haberse conocido. Poco después de que la compañía Smith y Wesson se formara, las patentes del revólver de Samuel Colt finalmente expiran. Smith y Wesson ahora pueden lanzar su revólver nuevo. Por primera vez, Samuel Colt se ve obligado a competir en un terreno de juego parejo. Lo que lo pone ansioso por encontrar clientes nuevos. Tome asiento. ¿Cómo puedo servirle? Estoy aquí en representación de unos caballeros que se dedican a una causa. A medida que los años 1850 llegan a su fin, los estados sureños comienzan a armarse y se preparan para un conflicto que parece ser inevitable. Samuel Colt construyó su negocio sobre la espalda de la guerra de México y los Estados Unidos. Una guerra nueva significaría ganancias enormes. Es tiempo de que Samuel Colt decida dónde yace su lealtad. Mentes brillantes. Los Estados Unidos están al borde de una guerra civil. Para Samuel Colt es una oportunidad nueva de hacer una fortuna con la venta de armas. Colt suministró armas al ejército estadounidense por años, pero el ejército está a punto de dividirse en dos y volverse sobre sí mismo. cuando estás al borde de una guerra hay un muy difícil problema que surge de la fabricación de armas y ese es el balance entre la lealtad y ser un buen hombre de negocios. En este caso se trata de una guerra a punto de estallar en los Estados Unidos entre el norte y el sur, no a Estados Unidos o sea alguien más. Este es su hogar. En 1860 Colt vende al sur el equivalente moderno de más de tres millones de dólares en armas. Es una jugada arriesgada para un hombre de negocios del norte. No muy lejos de allí Smith y Wesson se enfrentan al mismo dilema. Esperaba el descuento que recibo en otro lado. Bueno, creo que probablemente podemos resolver algo en función del tamaño del pedido. No nos interesa. Continuemos esta conversación después. Tenemos una reputación que mantener. Smith y Wesson son muy diferentes a Samuel Colt por lo que hay un poco de debate en el inicio de la guerra civil el cual es ¿cómo podemos manejar esto? No queremos meternos en problemas pero somos hombres de negocios entonces deciden tomar el camino seguro. Con la guerra que se avecina Smith y Wesson deciden dejar de venderle al sur. Compañía de fabricación Colt ¿Es verdad? Los periódicos del norte acusan a Colt de ser un simpatizante de los confederados y aún peor un traidor. Sam Colt me metió en muchos problemas en la víspera de la guerra civil porque también se creía que era quien armaba al sur pero de hecho Colt le suministraba armas a ambos lados antes de la guerra después de que la guerra comenzó eso paró. Al comienzo verdadero de la guerra civil la reputación de Colt se destruye así que idea un plan para probar su lealtad a su país Deja que pasen En 1861 a la edad de 46 años Colt es nombrado coronel por el estado de Connecticut No se muevan tomaré una fotografía y anuncia que peleará por el norte conducirá un regimiento de 400 hombres a la guerra Mentes Brillantes Cuando comienza la guerra civil Samuel Colt ha sido nombrado coronel por el estado de Connecticut y anuncia que liderará a más de 400 hombres a la guerra Pero Colt hace enojar al gobernador de Connecticut al exigir seleccionar sus propios reclutas Su regimiento se separa en menos de dos meses y Colt nunca ve acción en la guerra La reputación de Colt continúa empañada debido a las revelaciones de que le vendió armas a los estados del sur Con el fracaso de su regimiento intenta redimirse al cumplir con la demanda creciente de armamento del ejército de la unión En el proceso trabaja hasta el agotamiento ¿Te traigo algo? Estoy bien Quédate un rato ¿Puedes? ¿Puedes? En 1862 Colt se enferma muere de gota a la edad de 47 años y deja y deja una marca indeleble en la vida estadounidense Le deja el control de su empresa a su esposa Elizabeth y una fortuna personal de 15 millones de dólares el equivalente a más de 350 millones de dólares en la actualidad Elizabeth tendrá que mantener el negocio en funcionamiento aunque la guerra continúe Dos años después la fábrica de Colt se quema hasta los cimientos Algunos sospechan que fue un incendio provocado a manos de los simpatizantes de los confederados La fábrica de Colt se cierra por el resto de la guerra Pero la desgracia de Elizabeth Colt es la gran oportunidad de Smith y Wesson Con la apertura de una nueva instalación Smith y Wesson prosperan a lo largo de la duración de la guerra Al mismo tiempo que mejoran sus diseños e inventan revólveres nuevos El modelo 3 de Smith y Wesson se recarga en menos de 30 segundos Más rápido que un Colt ¿Quiere probar? Smith y Wesson se dieron cuenta que necesitaban mejorar Así que después de la guerra civil tuvieron la idea de un estilo nuevo de revólver El ejército ahora está armado con Smith y Wesson En los años previos a la guerra civil Smith y Wesson vendieron poco más de 11.000 revólveres Pero entre 1860 y 1868 vendieron más de 100.000 Smith y Wesson utilizarán su éxito durante la guerra para construir una de las marcas de armas de fuego más conocidas Y Elizabeth Colt pronto se recuperará del incendio devastador y continuará innovando Finalmente producirá lo que se convertirá en el arma Colt más famosa de todas El arma que domará el oeste estadounidense ¿Cómo la llamará? La pacificadora Unión Victoria Paz Cuando la guerra civil finalmente termina Los Estados Unidos se transforman de maneras innumerables de las cuales no es de menor importancia la posesión de armas Muchos de los soldados llegan a casa con una posesión valiosa La guerra civil realmente marca un momento decisivo para las armas de fuego en la historia estadounidense del revólver y con la producción en más en aumento Las personas fueron capaces de comprar revólveres Realmente es el nacimiento de un movimiento enorme de las armas de fuego en los Estados Unidos Las personas aún llevan el revólver porque hoy en día es un arma confiable pero luego tienes un legado de personalidades y rivalidades y competencia Hubo una intensa rivalidad entre Colt y Wesson Se entrelazaron en una cruzada por perfeccionar estos revólveres Su legado no es solo el invento El revólver cambió el mundo Este programa incluyó dramatizaciones inspiradas en la historia Algunos eventos se cambiaron con fines dramáticos El revólver El revólver El revólver El revólver El revólver